Hot Spanish revela la verdad de Fofo Márquez, es un falso millonario, no tiene un piojo. Hace unas semanas, Fofo Márquez, el famoso niño millonario, acusó a Hot Spanish, el famoso millonario que regala dinero, de haberse aprovechado de él y de su fama. Fofo Márquez dijo, y cito, Miren, yo no soy de hablar mal de la gente, pero la verdad es que sí estoy sentido que hagan este tipo de cosas. Cuando yo estaba en mi boom, el año pasado, estaba polémica tras polémica y esta persona no me soltaba. Asegurando que Hot Spanish simplemente estaba con él por interés y se aprovechó de él y de su fama. Pero no solo eso, Fofo Márquez, el niño millonario, arremetió contra Hot Spanish diciendo lo siguiente, Yo sé muchas cosas, no me hagas hablar, sé cómo funcionan esos retos. A partir de ahí, muchos se preguntaron que si lo que regalaba Hot Spanish era real o simplemente eran videos falsos. En ese momento, Hot Spanish se había quedado callado y no se había metido en polémicas. Pero como hace poco otra vez, Fofo Márquez se fue contra Hot Spanish y contra otros a quienes llamó sus examigos, como Kareli Ruiz. Ellos por fin decidieron alzar la voz y expresar su cansancio contra Fofo Márquez. Kareli realmente se burló de Fofo, diciendo que daba lástima y que hacía todo para llamar la atención. Pero ahora Hot Spanish decidió dedicarle un video a Fofo Márquez y soltó una serie de declaraciones, las cuales son brutales. En primer lugar, diciendo que Fofo no es millonario y que no tiene dinero como suele presumirlo. En un video de casi 20 minutos, destapó las supuestas mentiras de Fofo Márquez, diciendo, por ejemplo, que no tiene ni un piojo, que no tiene dinero. Que esa es la razón por la cual dejó una vez a Kareli Ruiz en un antro sin pagar una cuenta de 60 mil pesos, pues no tenía con qué pagar. Además, que aceptó colaborar con él para limpiar su imagen, es decir, ayudarle. Y que incluso le prestó 60 mil pesos para que lo regalara en la calle. Hot Spanish dijo lo siguiente, y cita, yo le presté 60 mil pesos y vas a hacer como que tú lo sacas. Yo me presté para ayudarlo, hoy me arrepiento de haber hecho esto. Con mi dinero ayudamos a personas desconocidas, diciendo que venía de parte de Fofo, para que no se viera como el pobre tón que no pudo pagar los 60 mil. En el caso de Kareli Ruiz, y esa noche tan polémica, donde supuestamente Fofo no pagó la cuenta y Kareli tuvo que pagarla. Hot Spanish dijo lo siguiente, realmente fue porque al señor le estaba dando miedo que Kareli estaba ordenando una botella, dos botellas, tres botellas. Él quiso hablar con el mesero para que ya no le llevaran más botellas. Hot Spanish también comentó que el chico es un falso millonario, y explicó lo siguiente. Es un falso millonario que le han dado un presupuesto para gastar 2 mil o 3 mil pesitos diarios. Es una mentira, tal vez su papá tenía, pero él no tiene. Y si acaso lo tuviera, jamás lo demostró. Es un piojo, no gasta en lo absoluto, ni siquiera en él. Yo le decía, ¿Tienes la misma playa todos los días? ¡Cómprate algo! Lo que es una realidad, es que Fofo Márquez se ha metido cada vez en más polémicas, queriendo llamar la atención. Ya sea atacando a Yerimua, a Santa Fe Clan, a Hot Spanish, a Kareli Ruiz, en fin. Tras esto muchos dicen, realmente Fofo Márquez es una persona que necesita llamar tanto la atención, que hace todo para poder lograrlo, a pesar de que lo funen o lo cancelen, o incluso no lo quieren. Él hará todo por esa atención que tanto necesite. Y ahora con lo que dijo Hot Spanish, el chico pertenece a una familia de dinero. Recordemos que su papá acaba de fallecer, y que Fofo Márquez había prometido que ahora sí iba a volverse responsable. Pero tan solo poco tiempo después, se volvió a meter en polémicas. Y ahora Hot Spanish, parece que ya cansado y harto de Fofo Márquez, ha decidido revelar la verdad. Que el chico o su familia le da dinero. Y es que que te den 2.000 o 3.000 pesos diarios para gastar, obviamente, es de los ricos de México. Pero de eso, hacer millonario como presume, sería otra cosa. Y además, los ricos son su familia, y no él. Incluso él podría darle pena a su familia por lo que hace. Ahora yo te pregunto, ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, bye.